innovaciones tecnológicas que buscan reducir el plástico de los océanos una silueta que toma lo mejor de dos mundos y un tejido especial para todos los paneles ya sabes de qué hablaremos hoy no entonces quédate en este episodio para saber más de este modelo qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de deambulando la semana pasada viajamos hasta francia para conocer un poco más acerca de lo que el miedo puede transmitir y ahora este miedo se pone directamente en una silueta que combina los mejores materiales con un concepto lleno de terror estamos hablando de las de cox sportive r1000 fear pack un modelo que por fuera se ve como un par normal pero si nos fijamos en los detalles en la suela por ejemplo nos damos cuenta de lo oculto y terrorífico que puede hacer la celebración de halloween para este vídeo dejamos de lado las ediciones especiales las conmemoraciones y los aniversarios para centrarnos en algo que nos concierne a todos se trata de nuestro planeta y en especial de los océanos con una iniciativa que busca la concientización por el cuidado de nuestros recursos naturales y reducir en cierta parte todo el plástico que nosotros mismos desechamos en todos los océanos alrededor del mundo y que busca ayudar y rescatar toda la vida marina estamos hablando de las adidas eqt por party el mundo de hoy ha cambiado totalmente y no solamente por el virus que está entre nosotros hace más de un año sino que también hemos experimentado desde hace tiempo atrás un gran cambio climático y uno de los lugares más afectados es el océano pero existen iniciativas para poder ayudar a preservar nuestros mares y una de esas grandes ideas las trae partly for the oceans esta organización medioambiental que trabaja mediante una red global busca mantener los océanos limpios y libres de plástico fundada en el 2012 por cyril gach tiene como principal objetivo la concientización sobre lo frágil de los océanos y la importancia de su preservación empoderando a diversos grupos como empresas marcas gobiernos artistas científicos y ambientalistas a buscar nuevas formas de cuidar la naturaleza oceánica pero lo más chévere de todo este movimiento es que buscan reunir a todas estas empresas y artistas para encontrar soluciones reales y que de verdad generen un cambio en los océanos y sobre todo protegerlos uno de los principales eventos que se realizaron para esta campaña se inició con una carrera llamada run for the oceans que empezó hace tres años donde se reunieron más de 15 mil personas en su primera edición y que en los siguientes años llegaron hasta casi un millón pero una de las grandes marcas que empezó a colaborar con partly fue adidas y desde el 2015 viene asociándose con diferentes opciones para hacer de algunos de sus modelos un producto más sustentable y medioambientalmente amigable desde el principio esta asociación se centró en un área específica una estrategia que buscaba la erradicación de la contaminación por plástico llamada air avoid intercept y redesign por medio de esta tecnología se busca recoger al plástico que se arroja al mar o que muchas veces se desechan en las costas para luego pasar por un tratamiento de reciclaje convirtiéndolo en hilos muy delgados los cuales serán utilizados para la creación de calzado con un tejido especial pero a ver a ver a ver siendo sinceros todo esto no sería necesario si tan solo cada uno de nosotros evitar a botar o generar este tipo de basura plástica y de hecho es el mensaje que partly busca dar a todos sus colaboradores el evitar la contaminación desde el inicio o sea desde nosotros mismos y en vez de generar toneladas y toneladas de desechos lo enviamos a fábricas o empresas que realmente lo reciclen y no solo por el plástico sino por todo lo que votamos en el día a día pero como sabemos que falta un montón para concientizarnos al 100% cada uno de nosotros puede aportar con su granito de arena reciclando una botella una caja de cartón reutilizando el plástico que tenemos en la casa e ir cambiando poco a poco nuestros hábitos para cuidar el medio ambiente y sobre todo nuestro planeta y para dar un pasito adelante en esta iniciativa adidas que ya nos ha enseñado varios de sus modelos bajo este formato de reciclaje nos trae una de sus siluetas más reconocidas como las eqt pero ahora hechas con un 95% con el plástico que se ha sacado del océano hoy en deambulando revisaremos las adidas equipment support por parla y empezando a cuidar el medio ambiente la marca alemana nos presenta esta edición de las eqt adb en una caja de cartón blanco totalmente reciclado y se nota este material por el corrugado del cartón por encima de él aparece las tres franjas de adidas pero con un tono celeste aqua bastante tenue que apenas resalta el color blanco del fondo las paredes laterales mantienen la misma construcción con el fondo blanco las tres bandas de la marca alemana pegadas al lado derecho mientras que para el lado izquierdo vemos los logos de esta colaboración el trifolio de adidas y parley for the oceans ambos con el mismo acabado en tono celeste agua al igual que las tres bandas en la pared posterior sólo se deja notar el trifolio de la marca en la parte superior y en la base el texto la marca de las tres bandas en tres idiomas diferentes mientras que en la parte frontal leemos toda la información de este modelo pero siguiendo con la línea de cuidado ambiental no solamente la caja está fabricada en cartón reciclado el papel que envuelve estas eqt también se presenta con un tratamiento biodegradable es decir si las botamos se degradará más fácilmente y se incorporarán mucho mejor al suelo y este detalle está de puta madre además se deja ver el trifolio de adidas con el tono celeste agua en toda la superficie por debajo aparecen estas eqt adb equipment support con todo el look original de la silueta pero desde ya notamos la mano creativa de los diseñadores de parley con los hilos de plásticos reciclado y la tecnología prime knit en algunos de sus paneles de este lanzamiento pero démosle una chequeada más de cerca a este modelo en la parte superior empezaremos a notar otros los materiales innovadores de esta edición y es que se presenta en un solo panel tejido de prime knit totalmente en color azul marino con algunos detalles lineales en otro color azul más claro el cual brinda un confort ligero y una mejor comodidad ajustándose al pie este material está presente desde la parte superior y cubre toda la lengüeta algunas zonas laterales y parte del talón todo esto para contar con mucha más ligereza del modelo además de contar con materiales reciclados en un 95% de su construcción los pasadores de esta edición reciclable se presentan redondos en color azul marino que combina con el tono del prime knit de la parte superior con la particularidad que son un poco más largos de lo normal y esto para aprovechar el ajuste que le brindan en los últimos eyelets y hablando de los eyelets estos se presentan de una forma distinta ya que son parte de la funcionalidad de esta silueta naciendo de las tres bandas laterales las cuales brindan más ajuste con las puntas de plástico que vienen planas con el agujero lineal para que los pasadores se deslicen mucho mejor aquí podemos notar que son tres eyelets en cada lateral que se unen a cuatro más pero esta vez se presentan redondos en la parte superior los cuales están en el soporte sintético de color azul toda esta construcción no cumple otra función que sólo dar un mejor ajuste a todo lo largo del pie o donde más lo necesites además encontramos otro detalle y es el nombre de la línea en tres letras e qt hechas con un acabado serigrafiado con un pequeño sello tejido y que sirve como lay stack o pasacordones saltando la lengüeta encontraremos que es la extensión de la parte superior con un solo bloque del mismo panel hecha con el mismo prime en tono azul madino con los detalles en sus costuras por toda la superficie y fijándonos bien en la zona superior veremos un pequeño listón central tejido donde aparecen los logos de los protagonistas de esta edición el trifolio de adidas y dividido por una línea puesto a la derecha el logo de parley ambos puestos de forma lateral y en color celeste aqua pero esta sección clásica de las eqt adb se presentan con una sola construcción es decir que en realidad no es una lengüeta en sí sino todo un panel que llega hasta el talón dándonos un mayor ajuste al pie y que se une con toda la zona interna del modelo y es en los laterales donde empezamos a apreciar las características de esta edición de las eqt adb así como las innovaciones de elementos reciclables gracias a parley donde lo primero que notamos unos hilos de plásticos reciclados extraídos del océano y que se han colocado desde la zona de la puntera hasta llegar al talón estos hilos de color celeste que nos recuerdan al mar están tejidos al prime ni haciendo una gran combinación de materiales ligeros y duraderos pero si nos fijamos más a detalle notaremos que estas puntadas son más alargadas y gruesas con pequeñas separaciones y que mantienen costuras tipo hondas desde la puntera las tres bandas centrales sirven como ajuste para los eyelets y están fabricadas de textil resistente con el mismo tratamiento de color azul marino que es uno de los tonos característicos de esta edición tanto el lateral interno y externo están divididos a la mitad por ambos materiales además notamos otro de los elementos funcionales de este modelo y que se presenta con un soporte textil en color azul marino cosido a todo el borde y que se une a la media suela con los eyelets superiores donde notamos que son cuatro perforaciones redondas y que dan toda la vuelta al talón esto para brindar un mayor ajuste al momento de amarrar los pasadores con los dos últimos agujeros la media suela se presenta en eva de color blanco con una textura lisa y donde podemos notar que en el centro se resaltan las tres líneas de adidas en color negro que nacen desde la base de la media suela toda la tecnología de amortiguación la notamos en el talón ya que viene de una forma anatómica que aporta mucha mayor estabilidad además notamos dos elevaciones en la punta y en el talón que le roban un poco de espacio a los laterales y con una línea estilizada que llega hasta la punta y que le da un toque más afilado la misma construcción la notamos en la parte interna del modelo donde nos presenta el mismo material de eva en la suela es donde empezamos a apreciar las nuevas incorporaciones para esta edición y lo primero que notamos es que está fabricada también a base de eva de color blanco que brinda una mejor amortiguación además notamos las texturas de adherencia con una parte central que resalta por su patrón de círculos sobresalidos esparcidos por toda esta parte que aportan más tracción al suelo y con un centro que cuenta con la tecnología torsion y donde vemos el logo de adidas luego notamos dos grandes paneles de color blanco en los extremos de la suela con otro tipo de material esta vez también reciclado pero ahora es uno más liso con líneas verticales que brindan más adherencia al suelo ya que al apoyar estas partes al momento de correr se mantienen en la superficie sin deslizar te estas tres secciones una con texturas sobresalidas reforzando la parte central y las otras dos en los extremos brindan al usuario la mejor adherencia y tracción que necesita tanto para caminar como para correr con la tecnología que adidas quiso poner en esta silueta junto con un tratamiento reciclado el talón presenta la combinación de materiales que hemos revisado anteriormente en el modelo pero lo primero que nos llama la atención es el soporte textil de color azul marino que recorre toda esta parte uniéndose a los laterales en la parte superior apreciamos nuevamente el material de tela primely del mismo color azul marino que suma más comodidad y confort a esta zona sensible del talón y por debajo de ella notamos todo el panel con los hilos de plástico reciclado en color celeste y que le da un toque más contrastante al azul manteniendo la esencia del lanzamiento original de la línea EQT y finalmente notamos todo el talón de la media suela en color blanco con una construcción mucho más abultada que permite una gran amortiguación para las pisadas el interior de estas EQT se presentan también en un material textil pero esta vez con una construcción diferente mucho más suave al tacto que da una mayor comodidad y frescura al correr además de flexibilidad para poder ponértelas más fácilmente pero adicionando una innovación más aparte del pregnant y el material reciclado la plantilla cuenta con la tecnología orto light que nos dará una mejor amortiguación al talón frente al piso con una forma anatómica hecha en textil de tono azul marino a todo lo largo finalmente en la base aparecen nuevamente los logos de adidas con su clásico trifolio y el de parley for the oceans ambos en tono celeste divididos por una línea delgada en los últimos años muchas marcas están buscando usar productos reciclables para sus modelos y uno que ha dado el primer paso es la alemana adidas y que junto con parley busca generar un cambio en la manera de fabricar sus siluetas y de paso contribuir con un granito de arena al cuidado de nuestro medio ambiente y eso sí que se agradece estas adidas EQT por parley te quedan en tu talla exacta además súper cómodas por todos los materiales que tiene y lo mejor de todo es que aún la puedes encontrar en ebay y stock ex a un precio base de 350 soles muchas gracias por ver este episodio de deambulando no olviden suscribirse al canal activar la campana de notificaciones seguirnos en todas nuestras redes sociales y si te gustó este vídeo darle un like y compartirlo con todos tus amigos ahora sí vamos a probarlas a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.